Bien, a ver, cuando yo he comentado que no hay separación de poderes en España, insisto, esto es un hecho que constituye una praxis interpretativa que podemos analizar a partir de los distintos textos constitucionales de los distintos países europeos. Yo creo que no tenemos espacio para ellos, pero a que nadie entendería que hubiera un Consejo General de este Parlamento, el Consejo General del Parlamento catalán, y que tuviéramos que acudir a ese Consejo General, no solamente para permisos, licencias que lo lleva el letrado mayor o secretario, no, no, para todo, para ver que se investiga, que pudiera parar una proposición de ley, un proyecto de ley, modularlo, sancionar, a parlamentarios. Esto es lo que hace el Consejo General del Poder Judicial, dirigido por un señor que se llama Lesmes y que todavía estoy esperando a que me explique una cosa. A él se le preguntó, ¿cómo controlas a los jueces? Y contestó, con el palo y con la zanahoria. Yo le he pedido varias veces a este señor que me explique lo que es la zanahoria, porque lo que es el palo lo sabemos. Eso ya no se lo tengo yo que preguntar a él, se lo podría explicar yo a él. Pero la zanahoria, eres el presidente del Tribunal Supremo del Reino de España y del Consejo General del Poder Judicial. Tienes la obligación de explicarle a España qué es la zanahoria, porque si no, yo estoy legitimado y cualquiera, cualquier ciudadano está legitimado para entender que ese señor no le representa ninguno de los sentidos políticos del término y que desde luego ese poder está muy tocado. Y por eso entiendo que no hay separación de poderes. Lo que insisto es que lo hay formalmente, porque es muy fácil. Todos sabemos lo que se suele decir en la lengua castellana, que el papel lo aguanta todo. En un papel podemos escribir que somos propietarios de varias minas de diamantes y de oro y de cobre y de plutonio. Y sabemos perfectamente que por la mañana nos despertamos y no somos propietarios. Salvo que tengamos algún delidema, no somos propietarios. Esto es lo que pasa con la legislación española. Es muy fácil decir que hay un poder judicial, pero no es independiente. En cuanto a lo que comentaba del régimen totalitario, lo decía en el sentido no de que globalmente el sistema español, el sistema político español sea un régimen totalitario, que no lo es. Pero desde un autor que se llama Jelinek en Alemania en el siglo XIX, todos tenemos mucho cuidado en el ámbito constitucional de detectar aquello que llamamos caballos de Troya del Estado de Derecho. Jelinek se alarmaba por el mero concepto de discrecionalidad administrativa y ya decía que era un caballo de Troya del Estado de Derecho. Esto lo decía Jelinek en el ambiente que dio lugar a una Primera y Segunda Guerra Mundial. Es decir, que tenía sus motivos para desconfiar de una administración que se salte la ley a través del circuito de la discrecionalidad o del oportunismo. Entiendo que es un foco, un islote de totalitarismo montar un esquema policial para investigar a personas al margen de lo que sepan o debieran saber jueces y fiscales involucrando a un magistrado que está al frente de una oficina antifraude que yo califico como órgano constitucional. Las oficinas antifraude en el ámbito de las comunidades autónomas debemos elevarlas al rango de órganos constitucionales, ya que los que tenemos no han servido para nada. Ni el Tribunal de Cuentas, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la CNMV, ni el Banco de España no nos han servido. Bueno, pues, esta persona que está al frente de este órgano aparece involucrada en conversaciones donde, a ver, matar al animal, matar al animal, oye, busca el momento para matar al animal. Esto es lo que se estaba diciendo, parece ser que del proceso de los políticos catalanes, obviamente lo tendrá que explicar si se abre como corresponde a una investigación penal. Claro, esto no es un mero investigar a nivel preventivo. Yo comprendo que el ámbito penal, y usted lo ha mencionado, tiene un ámbito de prevención, y yo lo defiendo, pero claro, lo de matar al animal suena como… es que no suena ni a cacería. Hay un político, no sé quién, tal, no viene al caso de citar nombres, entiendo, salvo que alguien me lo exija o me lo pregunte, que tiene cuentas en Suiza. Bueno, pues, si tú sabes, si tú estás en la oficina antifraude y sabes que hay un político que tiene cuentas en Suiza, ponte las pilas, porque no sé para qué tienes que ir a hablar con el ministro, lo que tienes que ir a hablar con el fiscal, que lo tienes aquí al lado. Venga, ponte, o no lo sabes. Venga, ¿cómo no lo vas a saber? Si esto es cierto, porque esas grabaciones, obviamente, hay que fidelizarlas, hay que pasarlas por control de policía científica, hay que ver si las personas que hablan ahí con los métodos que… nosotros tenemos métodos de una eficacia tremenda, llevamos 20, 30 años luchando contra esta. O sea, que la policía, en cuanto a capacidad operativa, ninguna. Bueno, pues, si todo esto es así, pues, la verdad es que es de una gravedad que nos coloca en sistemas totalitarios, en ese foco, en ese detalle, no globalmente considerado. Yo creo que sí que era importante hacer esta matización. En cuanto a lo que sucedió, a los interrogatorios policiales de estos dos investigadores, Tamarit y Peribañez, que efectivamente tengo un conocimiento muy indirecto de todo esto, porque lo conozco por los medios de comunicación, si es verdad que estos interrogatorios fueron sujetos a coacción, a una deriva absolutamente manipuladora, de los interrogatorios, la primera consecuencia que tienen es que son nulos, que no se tienen en cuenta y que no tienen el más mínimo valor, ni a efecto de acreditación de una prueba de cargo, ni a efecto de que puedan ser incriminados ellos mismos por estos interrogatorios. Pero yo esto lo ignoro. Esto sería un hecho que, de todas maneras, se tendría que depurar. Ahora bien, el que haya otra causa penal en la que se esté investigando, porque estaba el tema de que la causa se haya subiúdice, no impide que la policía autonómica, ante las evidencias de que se ha podido cometer un delito de una gravedad muy notable, se ponga a investigar. Es decir, en nuestro sistema normativo de organización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no tenemos esto bien establecido y habría que hacerlo. Y es responsabilidad de las Cortes Generales trabajar más, irregular más, y que no siga apareciendo eso que hay en el 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y es que cuando un policía no pone en conocimiento un hecho de relevancia penal a la autoridad judicial, pues las multas las pueden observar pesetas, pesetas para arriba, pesetas para abajo. Me parece de memoria, porque hay cosas que me niego a retener, pero creo que no pasaban de los 9 euros. Pongamos 20 para exagerar, claro, esto dice mucho el legislador, que también debería ser un poder independiente. El tema de la plutocracia estoy de acuerdo con él, y cada vez es un tema que se puede sujetar a información, a encuesta pública. Cada vez hay más ciudadanos españoles que entienden que los partidos no les representan, no nos representáis. Vosotros representáis a los que os han puesto en la lista, no a nosotros que somos la gente, los ciudadanos. Y eso es una consecuencia de la plutocracia. Y estoy de acuerdo con usted, esa consecuencia de la plutocracia deriva de lo que podemos denominar post-franquismo, que es en lo que estamos, en un post-franquismo, porque la deriva de la transición no estableció de una manera sólida un régimen democrático. ¿Y por qué? Porque aquí no se determinó la existencia real y material de un poder constituyente. Aquí no hubo we people. Aquí hubo un ensamblaje de una constitución, o lo tomas o lo dejas. Hombre, a alguien que lleva 40 años caminando por el desierto, le das el vaso de agua sucia y se lo va a beber. Así de claro. En cuanto a las manifestaciones de Jordi Puyol, ignoro completamente por qué las hizo y se lo digo de verdad. Es que no lo entiendo. No entiendo que manifestara esto ante el Parlamento y no sé qué sentido quería dar a esto. Ahora, es interpretable en el sentido de que lo que vino a decir, digo que es interpretable, que yo no lo sé, todavía hay que preguntárselo a él. Pero cabe interpretar, oye, aquí somos muchos, esto es un gran árbol, esto es un esquema más amplio que yo y me estáis planteando algo que no entiendo. ¿Por qué empezáis por mí? Quiero decir, algo que está sucediendo en España y que delegitima muy profundamente al funcionamiento de poderes, es cuando la gente ve que la disonancia de los poderes es radical. Quiero decir, aquí hay una persona, por ejemplo, que tiene un indicio de haber cometido un delito de blanqueo de capitales. Pues es muy difícil que ingrese en prisión. ¿Y por qué? Yo puedo incluso decir que es casi imposible que ingrese en prisión. ¿Y por qué? Porque un banquero que tiene indicios de que se ha llevado por delante un banco parece que no debe estar en prisión. Bueno, pues dicho eso, al que blanquea tampoco, ¿no? O es más grave blanquear capitales dentro de un club de fútbol que llevarte por delante a la segunda, tercera institución financiera del país. Probablemente, siempre bajo esto de la presunción de inocencia. Por tanto, en este sentido se puede decir, bueno, oigan, ¿han decidido ustedes empezar por mí? ¿De verdad que lo ven claro? O sea, Jordi Puyol es con quien hay que empezar a hacer cuentas con el régimen. A ver si va a resultar que yo he fundado todo esto. Aquí hay muchos nidos, el árbol es muy grande. Oye, vamos a ver si hacemos una foto global y si a mí me tiene que tocar, que me toque cuando me tenga que tocar. Pero que empecéis por mí y coincidiendo con que hay un proceso independentista. No entiendo nada. En el ámbito criminal hay más lógica de la que parece. Y en personas que pueden estar sujetas a indicios de criminalidad hay mucha lógica en lo que plantean esto. Los que trabajamos en los juzgados lo sabemos y por eso escuchamos muy atentamente a los imputados. Los investigados es un eufemismo que casi pone de manifiesto que uno no quiere estar ahí imputado. O sea, son imputados. No son investigados. En este caso confeso. Vale. Y espero haberle contestado. No sé si hay alguna cosa que se haya quedado. No sé si hay alguna cosa que se haya quedado.